A la vez que salgo de parranda, mi mujer me quiere pegar Pero yo de pronto me la esfumo y los pasos me quieran pensar De pronto le digo que no mira, que no voy a regresar Que la rumba es tan sabrosa y la voy a continuar Que lo caben a guardarte y rumba, los cubanos para sonar Porque yo nací rumbero y así yo me voy a quedar Que lo caben a guardarte y rumba, los cubanos para sonar Porque yo nací rumbero y así yo me voy a quedar Parrandero soy guarantoso Que lo caben a guardarte y rumba, los cubanos para sonar Parrandero soy guarantoso Que lo caben a guardarte y rumba, los cubanos para sonar Parrandero soy guarantoso Parrandero soy guarantoso Que lo caben a guardarte y rumba, los cubanos para sonar Que lo caben a guardarte y rumba, los cubanos para sonar Y que siga la rumba caballero Y que ahora sí Música Música Música